Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. Gran jugada colectiva que termine con un golazo Marito. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre Mario, se llenó el pie de pelota.